Estoy en Madrid impartiendo una formación para una empresa y en los servicios, en los baños, justo encima de la taza del váter, tienen un cartel que me ha sorprendido muchísimo porque pone, la limpieza de este baño dice más de quién los usa que de quién los limpia. Y es gracioso porque justo después, al arrancar la formación, pues yo les estaba hablando de situaciones conflictivas y me hablaron que había clientes que tienen que llegan a insultarles, a elevar el tono muy fuerte a ser muy agresivos a nivel verbal. Y les recordé lo que dice este cartel que tienen en sus baños, que la conducta de una persona dice más de esa persona que de ti. Por lo tanto, cuando te insulta, piensa que no te está insultando por quién eres tú, sino por quién es esa persona. Hoy comienza la mañana en Málaga. Estamos con el último día de las formaciones en este periplo nacional que estoy haciendo. Aquí la gente tiene humor diferente, por eso siempre la he llamado a Málaga, la ciudad en la que me gustaría vivir si no estuviese viviendo en Valencia. Me subo en el taxi hoy a primera hora de la mañana para venir aquí a la empresa y pone la dirección en navegador. Claro, estábamos en una dirección única, entonces solo le ponía para adelante. Y dice el taxista, pues para adelante, ¿cómo vamos a ir? Pues para adelante, como en la vida, siempre hay que ir para adelante. La filosofía de las 8 de la mañana. La verdad es que da gusto arrancar una jornada así. Pues me ha surgido un problema en Málaga. Que nada, que vine en tren y regreso en avión. No he contado con que al regresar en avión no puedo llevar líquidos de la maleta. Pues llevo una colonia que me fastidiaba tirarla, porque estaba llena, llenita. Y digo, bueno, pues tendré que hacerlo de alguna manera. Claro, si facturo la colonia me va a costar casi más la facturación que la colonia. Digo, pues lo mando por correos. Pero luego no tenía caja para mandarla por correos. Y paseando por el supermercado para comprar agua, sin estar pensando en esto, estaba pensando en otras cosas, paso por delante una caja de galletas y digo, caramba, el tamaño perfecto para la colonia. Y ya digo, pum, pues ya está, me cojo la caja de galletas, me zampo las galletas. Bueno, la guardo, no me las zampo todas. Y utilizo la caja. Y luego caminando por la calle, sin estar pensando tampoco en esto, encuentro una chica que estaba pegando estos carteles. Porque claro, yo necesitaba pegar la caja con cinta adhesiva o con cinta americana de estas. Y no tenía cinta americana. Pero me cruzo con esta chica y sin estar pensando en esto, ni le hago caso. Y al cabo de tres o cuatro metros, digo, ¡Ey, ey, ey, ey! Y nada, corro con ella para que me ayude a precintar la caja con la colonia adentro. Entonces con eso conseguí solucionar la cosa. Me gusta mucho esta situación porque me gusta una frase que dice que el maestro llega cuando el alumno está preparado para recibirle. Y eso lo vemos muchísimo en consulta. La gente no solo aprende de las cosas importantísimas que decimos los psicólogos, sino que también cuando una persona está dentro de un proceso terapéutico, aprende mucho de las cosas del entorno. Y eso es porque se dan cuenta que están en un ámbito terapéutico, que están tratando de encontrar unos objetivos y buscando conseguir algo en su vida. Por eso es tan importante que la gente se mantenga en los procesos terapéuticos. Porque ya no solo aprenden de los psicólogos, que mucho, desde luego, habilidades, técnicas concretas, sino también que son más sensibles a cuando en el entorno les pasa algo relevante para aplicarlo en su vida y encontrarse mejor.